El siguiente programa lo presenta RTBC, sistema de medios públicos con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. El siguiente programa lo presenta RTBC, sistema de medios públicos con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. El siguiente programa lo presenta RTBC, sistema de medios públicos con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Los propósitos que reúnen a un grupo de personas a pensar de una manera, a sentir de una manera y a proceder de una manera, lo que los hace coherentes. En este caso vamos a identificar eso, un grupo de personas que viven la vida de una manera muy especial. Con Gloria Pinilla. Son chicos que nacieron en la ciudad, crecieron en la ciudad, hasta que huyeron de la ciudad para el campo. No me gusta la ciudad por la agresividad de la gente, la contaminación, el ruido, la violencia, el costo, todo es plata. De esa ciudad, Ana huyó hace seis años. Dedicada a organizar festivales ambientales, dio el salto a la vida en el campo y a una forma de estar en el mundo que le rimara con lo que predicaba. Cuando yo salí del festival yo me quedé con una sensación como que de esas cinco mil personas realmente yo no había podido concientizar a nadie porque yo no era consciente. Porque yo no estaba haciendo las cosas en mi casa como decía que se debían hacer. Y fue así como esta diseñadora industrial, acompañada de su pareja, diseñaron un estilo de vida sostenible con el medio ambiente. En medio del verde de las montañas del municipio de La Calera, un laboratorio en el campo, con arte y diseño, donde empezaron a hacer milagros. Milagros como los de San Antonio, cuando el niño que este santo carga se pone al revés. Nos gustó eso de poner al revés, como de pensar al revés. Entonces la invitación de San Antonio es que pensando al revés se hacen milagros. Y nos referimos a milagros, son milagros ambientales, milagros de vida. Milagros como el de vivir en un bus adaptado a un hogar. Un dosh, setentero, que comprado con mucha tarra se transformó en un apartamento donde hace ya dos años que vive. Mi casa me encanta, es una casa muy cómoda, muy cálida. Yo digamos acá adentro no me siento que vivo en un bus, aunque estoy muy orgullosa de vivir en un bus. Pero digo como, me siento en una casita. Este bus era un bus de payasos. Era un bus de un circo que se llamaba Los Hermanos Suárez. Estaba todo pintado con malabaristas y con motos y con cosas así por fuera. El bus tiene muchísimos beneficios. Es una estructura móvil, es una estructura que tú ya compras con techo, paredes y piso. Es una estructura que no necesita permisos de planeación porque está sobre ruedas. Todo lo que es techo y paredes, tienen entre la lata y la madera una espuma de poliuretano. Que eso es lo que nos aísla del frío. Esta luz viene del sol. Esta luz, todas estas luces están funcionando en este momento con energía del sol. Mira. Tuvo un costo cercano a los 13 millones. Tiene 20 metros cuadrados, que comparado con una apartestudio hecha Pinero, Estrato 3, tendría un valor de aproximadamente 15 millones. Estos no tienen motor por muchas cosas. Uno, porque no estamos dispuestos a pagar una serie de impuestos que eso implica. Dos, porque en Colombia es supremamente costoso mover un aparato como estos de grandes, por los peajes, por la gasolina. Para cualquier lugar, como aquellos de donde han venido voluntarios, a conocer y participar de esta forma de vida. Tiene gente con muchos saberes, gente que ha recorrido el mundo en proyectos diferentes. Entonces hacemos los compost, trabajamos en las huertas, deshiervamos, arreglamos los jardines. Hemos construido como las distintas cosas que hay construidas en el espacio. Suceden muchas cosas en la ciudad de las que nosotros hacemos, pero sacar las cosas de contexto a veces hace la revolución. Como por ejemplo, el uso de los baños secos y ecológicos. El baño seco en proyecto San Antonio es un baño, como lo dice su nombre, es que no utiliza agua. Es un baño en donde no necesitamos la disposición del agua para mover los desechos. Entonces no contaminamos el agua y además aprovechamos esos desechos y los convertimos como abono dentro de nuestro sistema. La idea es hacer una villa de buses hogares. Por ahora está el dorado tatú, adecuado también como lugar de trabajo de su pareja y uno que está en proceso. Un viejo Chevrolet, antigua móvil de criminalística. Es como ese comienzo a ser una villa de buses. Un espacio en donde tanto la gente pueda llegar a vivir acá o tener un espacio acá que pueda vivir en buses. Y también nosotros poder ofrecer que si la gente quiere y tiene un terreno y no puede construir en su terreno o no quiere construir en su terreno algo fijo. Nosotros podamos también ayudarles y ofrecer como ese servicio de adecuación de buses. Pensando al revés y haciendo realidad sueños autosostenibles, el mundo de Ana está ahora en armonía con lo que piensa. Ella no se considera hippie, lo dejó escrito en un árbol. Ella lo que es, es happy y feliz estará de sentir que en su pedacito de tierra el mundo se parece a lo que ella piensa. Qué gente tan especial, o sea, qué gente tan linda, tan especial y con una manera de ver la vida, no sé, tan bonita. ¿Y sabe algo? Honesta. Exacto. Es decir, honesta en el sentido más íntimo de su ser. Están haciendo, están procediendo con la honestidad. Al principio decidas, Yamir, que es ser coherentes, ¿no es cierto? Y yo creo que es la coherencia lo que los ha hecho a ellos seguir adelante. Ya llevan casi cuatro años en este proyecto porque ellos dicen que creer en los sueños es hacerlos realidad. Así es. Ejemplo para seguir. Gloria, mil gracias. Con mucho gusto. Saludo a San Antonio, entonces. Y de San Antonio, vamos a la música. ¿Le parece si recorremos clásicos? Me gustan los clásicos. Este sí es un clásicaso. ¿Cuál? De principio a fin. El señor Rod Stewart, hoy el primer invitado a GPS y vamos a explorar, hay algunos clásicos de los años 70. Esta canción es del año 1978, Do You Think I'm Sexy, de las grandes producciones y además un álbum con el que se arroza a década dorada de Rod Stewart, que estaba ya en la cima en ese momento de su carrera pero que no se ha bajado de ahí. Todavía ahí está haciendo una gira por estos días, publicó un álbum hace un par o tres años y también está trabajando muy duro, pero nos dejó joyas maestras de los años 70 como esta canción. Clásicaso sin discusión para disfrutarlo ya aquí en GPS.